Cuatro muertos y un lesionado fue el saldo de un choque de frente entre una camioneta y un tráiler, el cual se registró en la autopista siglo XXI a la altura del municipio de Mújica. El hecho fue reportado por otros conductores que pasaron por la zona. El accidente fue en el kilómetro 148 del tramo carretero Gabriel Zamora, Nueva Italia. Los vehículos que protagonizaron la colisión son una Hyundai de color gris con placas PHN74-2A y un tracocamión de la marca Kinkur de color amarillo con láminas 45AM3G del Servicio de Autotransporte Federal. Debido al percance, la vialidad duró parcialmente cerrada por varias horas, en lo que se realizaban las maniobras de auxilio. Al sitio llegaron efectivos de la Guardia Nacional, mismos que abanderaron el perímetro y apoyaron lo conducente en cuanto a los peritajes se refiere. Asimismo, unos paramédicos confirmaron el deceso de cuatro personas y una quinta que resultó herida. Fue llevada a un hospital de la región. Los cuatro finados fueron identificados como Daniel Gerardo Zeta, de 37 años de edad, Arón A. de 31, Alan Arturo J. de 28 y Fernando Zeta de 38 años, todos ellos vecinos de la capital michoacana. Del herido se ignoran sus generales y trascendió que tanto los difuntos como el sobreviviente eran pasajeros de la camioneta, la cual terminó completamente destrozada. Los expertos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias de ley y trasladaron los cadáveres a la morgue del Servicio Médico Forense de la región.